Cuando ella estaba dormida al principio, empezaba a sentir como que le respiraba a alguien. Salían sapos, cosas con las que les hacían brujería. Si tiene entidades y tú lo destruyes, pues es peor. La muñeca como que estaba relacionada a alguna especie de pacto satánico con una familia. Bienvenida a Familia Nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un súper episodio, un episodio por el cual yo estoy muy emocionado porque nos acompaña una gran amiga del canal, Mina Martins, que ya había estado aquí hace casi 90 episodios. Así es que, Mina, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, amiga? Gracias, muy bien. Pues ya después de un año, precisamente, muchos, muchos episodios. Felicidades y pues bien contenta de estar de nuevo con ustedes, compartiendo con tu comunidad de Hablemos de lo que no existe, trayendo historias para que la gente se vaya calientitos a dormir. Sí, de hecho, fíjate que en ese episodio que grabamos, creo que fue el 24, 25. Claro. Muchas personas les encantó la plática que teníamos y yo lo platicaba tras bambalinas. Le dije, es que con ella fue una de las personas que fue muy, fue mágico. Porque se empezó a dar todo de una manera como tan orgánica. Todo el chisme así, ¿cómo se dice? Suelto. Así literalmente se nos dio aquí la platiquita y bien, bien agradecida. Y sí, fue una experiencia muy bonita. Ahí pone el, ¿cómo se llama? El link al episodio para que lo vean. Porque de hecho ese se dividió en dos porque creo que el total fueron tres horas, pero realmente estuvimos platicando como seis, siete horas. O sea, fue algo... Sí, algo que se nos pasaron las horas y ni cuenta nos dimos. O sea, literalmente, qué padre esta experiencia y pues qué padre de nuevo traer más historias y más cosas y más cosas que comentar. Es correcto, porque el día de hoy preparamos unas historias que están macabras, aterradoras, creo que les van a gustar. Hoy no es propiamente una temática sobre la que van a girar las cosas, sino de las experiencias que trae el día de hoy. Mina, aparte yo preparé unos temas porque estuve leyendo esta semana varios libritos que estaban muy interesantes y hubo casos que se me quedaron muy grabados en la mente y el día de hoy se los voy a contar. Ya que estás aquí, tengo que hacerte dos preguntas. Una, para darte esta nueva bienvenida. Gracias. La pregunta es, Mina, ¿tú crees en lo paranormal? Sí, claro que sí. Completamente segura y de hecho interactúo con muchas cosas paranormales todo el día. O sea, para ti es parte del estilo de vida lo paranormal. Sí, yo creo que sí. Bien, segunda pregunta. Me dijeron por ahí que tienes algunas historias que contar. ¿Es cierto esto? Así es, con mucho gusto se las comparto. Entonces, Mina Martins, creo que es momento que tú y yo hablemos de lo que no existe. Adelante. Muy bien, tengo una historia el día de hoy, Mina, que cuando la escuché fue antes de que nos pusiéramos de acuerdo de esta plática, pero en el momento en el que nos pusimos de acuerdo que ibas a venir, dije, la reservo. Cuando venga Mina, le tengo que contar esta historia. Ándale, directo para mí. Muchas gracias. Esta historia es sumamente aterradora y tiene que ver con todo este mundo de lo paranormal. Ocurre con una bruja que fue, si mal no recuerdo, en Italia. Esta chica, nadie sabía exactamente que era una bruja de la gente, digamos, cercana a ella. Ella va y busca un exorcista porque tiene una situación que está viviendo muy difícil. Su esposo le acaban de detectar una gangrena y los médicos no le dan mucho tiempo de vida. El padre le dice, no tiene sentido lo que estás haciendo porque vienes conmigo por esta situación médica. Y le dice, es que es culpa mía. Y él le pregunta, ¿cómo que es culpa tuya? Lo maldije. Por eso tiene la gangrena. Y él dice, se pelearon, son una pareja. Dice, no padre, lo maldije. Yo soy bruja. Y el padre le dice así como, no creo, ¿verdad? Te ves una persona muy normal. Vienes con una familiar tuya que también se ve una persona perfectamente normal. Son conocidos de aquí de la localidad y no tienes fama de eso. Y entonces le dice, padre, yo tengo una entidad que trabaja conmigo. Cuando lo maldije, esa entidad aprovechó y ahora lo está atacando. Necesito que me exorcice y que lo exorcice a él porque si no se va a morir. Y entonces él dice, ¿estás hablando en serio? Dice, totalmente en serio. Dice, bueno, vamos a hacer el rito de exorcismo. Empieza la pesadilla instantáneamente. Donde inicia el rito, la persona empieza a hablar con voces roncas. Empieza a hablar y decir que ella les pertenecía. Que eran una legión de demonios que estaban con ella. Que ella había hecho un trato de sangre con ellos y que ellos la habían favorecido en muchas cosas. Que no había forma que la liberara. El padre habla con esta entidad y le dice, ¿por qué la poseíste? Para darle poder, para darle fortuna y para destruir a las personas de esta ciudad. Y entonces, esta historia que está muy loca, que parece como de fantasía, está en uno de los libros del Padre Amor. Él menciona que es una de las pocas personas que tuvo que sacar del consultorio y decirle, Yo no puedo exorcizar a personas malvadas que pretendan utilizar esto y regresar a hacer el mal. Si tú quieres que todo eso cambie, necesitas dejar por completo todo lo que estás haciendo porque has dañado a muchas personas. Porque para esto, en esa entrevista, el demonio empieza a decir a todas las personas que ha llevado a la tumba, que ha dañado en sus relaciones, familias enteras que ha destruido. Y entonces dice, tú te has dedicado a hacer maldad a todas las personas. Necesitas dejar eso. Al día siguiente llega la bruja con todas las cosas que supuestamente ha manejado para hacer estos daños. Y comienza en el ritual de exorcismo. Y le dice, entonces, ¿es en serio que quieres dejar eso? Dice, mi esposo me importa mucho. Estoy dispuesta a todo por él. Dice, es que realmente vas a tener que estar dispuesta a todo. Porque si no, no puedo hacer nada. Realmente es mucho mal. Te has dedicado de lleno a eso. Toma las cosas, comienzan a hacer sus ritos de exorcismos. Viene la bestia y la bestia se empieza a reír y le dice, ella quiere cambiar para que salves al marido, pero ella no va a cambiar. Dice, y no va a cambiar tanto y te lo aseguro. Porque en su cuarto hay una habitación en la que todavía tiene escondidas cosas que no te quiso traer porque se siente avergonzada. Dice, y por esas cosas ella sigue siendo mía. La situación, al final, resulta en el que sí pudieron salvar al marido. Pero ella dijo que iba a dejarlo. Creo que ese es el final de esta historia, que lo termina dejando porque ella no puede dejar esa relación con esa entidad. Y entonces, cuando escuché esa historia, dije, tengo que platicarle esto a Mina, porque ella me habló de la situación de ese libro. Que tienen que ver ese episodio en el que te habla esta persona que estaba leyendo sobre estas temáticas y de repente termina su vida en una pesadilla. Es que Mina, una vez dicho esto, cuéntame tu historia. Pues, mira, yo creo que hablando de temáticas que tienen que ver con amor y entidades y demás, fíjate que convivo con una persona que está muy dedicada a cuestiones de temas de metafísica. Esta persona me comenta que en su pasado, y es una persona mayor, él tenía un maestro precisamente que pues se encargaba de mostrarles pues cuestiones de meditación, metafísica, este tipo de, vamos a decir, filosofías que hablan como para crecer la espiritualidad, ¿no? Y en uno de esos, pues digamos que se internaban con esta persona en comunidades rurales, en este caso era una comunidad rural de Tamaulipas, y esto fue alrededor de los años 70 aproximadamente, ya tiene tiempo. Ya. Entonces, en una de estas comunidades, iban, vamos a decir que el maestro y los discípulos, ¿verdad?, los que le seguían, a los que les estaba enseñando meditación y todo esto, pues iban por las comunidades rurales ayudando a ciertas personas con situaciones, pues ya saben que van desde curaciones, todas situaciones como de exorcismo, situaciones como de casas embrujadas, vamos a decirle así, ¿no? Pero en una comunidad se toparon con una persona que ya había conocido al maestro previamente hace unos años, a ese maestro de meditación para hace unos años. El maestro de meditación ya tenía conocimiento del caso en el cual era una pareja de esposos, que la mujer en sí era más joven que el esposo, pero a esta chica, vamos a decirlo así, en el pasado, cuando conoció a su marido, pues no se dieron las cosas como naturalmente se darían una relación amorosa, ¿no? Sino que se conocen, vamos a decir que eran Juanito y Panchita en un pueblito, en un baile, ¿no? Al chico le gusta la chica, pero la chica en ese momento, pues, le dijo, no, sabes que yo nada más como que quiero bailar. Y este hombre, pues, al verse rechazado, se dice que tenía una familia como de, ¿cómo se va a decir?, gente que se dedicaba a la brujería, o que eran gente que estaba involucrada con ese rubro, ¿no? Entonces, al no ser tan, ¿cómo podría decir?, que aceptara bien la decisión de la chica, él le pidió a la familia que le hicieran a la chica un trabajo para que pensara en él y que él quería el cuerpo de la chica, ¿no? O sea, como que él la deseaba más en el sentido, pues, sexo, vamos a decir la palabra, ¿no? Entonces, a lo que pasó fue que la familia le dice, bueno, vamos a hacer el ritual, hicieron las brujerías correspondientes, vaya la rebundancia. Posteriormente empieza a pasar el tiempo y esta chica empieza a experimentar apneas de sueño. Fue los primeros síntomas que empezó a sentir y hablaba que cuando ella estaba dormida al principio, empezaba a sentir como que le respiraba a alguien, ¿no? Después empezaron síntomas en que empezó a esos sueños como cuando te están persiguiendo a alguien y como que tú solamente quieres escapar, ¿verdad? Y empezó ese signo. Luego el tercer signo fue que ella ya veía una entidad que estaba en los sueños, ¿no?, de ella y la cual la perseguía. Y era una entidad muy fea, muy horrible, ¿no? Y en los sueños, el que la salvaba era el novio, ¿no?, el que quería ser el novio de ella, ¿no? Entonces, por azares no tan del destino, pues ella termina casándose con esta persona, ¿no? Se casan, pero la chica, desde que se casan, todo el tiempo, o sea, cada vez que ella dormía, aparecía la entidad en sus sueños. Era como que le mandaron a esta entidad, o le hicieron este embrujamiento, para acercarla, ¿no?, con este hombre, ¿no? Entonces, pasan los años, tienen sus hijos y el maestro, pues, vuelve a visitar a esta gente, ¿no?, que ya la habían atendido anteriormente, pero, pues, le dijo, sabes que yo no puedo hacer nada por la persona, ¿verdad?, porque este ritual que habían hecho como que estaba muy fuerte el tipo de entidad que habían invocado, ¿no? Llegó un momento en el que, pues, la persona, pues, ya se veía vejentada, o sea, era una muchachita menor que el señor, y, pues, imagínate, no podía dormir, ¿no? Era como dormir en lapsos de dos horas, tres horas, y despertar con ataques de angustia y ansiedad, porque, pues, la entidad la perseguía, ¿no? Hasta que un día, pum, de repente ya no despertó, ¿no? Entonces, el maestro de metafísica, que era de estas personas, les comentó que era porque esta persona, pues, ya había sido alcanzada por la entidad. Cuando el hombre hizo el ritual, ¿verdad?, cuando la persona hizo el ritual, él literalmente lo que pidió fue el cuerpo, ¿no? Pero el alma se le iba a quedar la entidad, entonces se supone que, pues, cuando murió, la entidad se la llevó al inframundo, ¿verdad?, o al bajo astral, o como quieran llamarle, ¿no? Entonces, es una de las repercusiones por las cuales a veces estos como hechizos de amor no son tan recomendables, porque no sabemos bien qué tipo de repercusiones tienen, ¿no? Que puede ser con entidades, o enfermando a la gente, o etcétera, pero en este caso, pues, la entidad dijo, ah, ¿quieres el cuerpo? Pues, ahí está el cuerpo, pero yo me quedo el alma. Cuando la alcanzó en el sueño, ahí se acabó. Me trajiste a la mente una de las historias que me han contado que está muy loca y tiene que ver con algo de lo que mencionaste ahorita. Ok. Una señora vive también un poco lejos de la ciudad. Se puede decir que es un pueblo promedianito, no es tan pequeño, y es muy, tiene muchas cosas muy actualizadas este pueblito. Entonces, una mini ciudad, se pudiera decir. Ella, como en estos tiempos libres que tenía, empezó a aprender un poco de costura, y un día decide hacerle a todas las, a todas las personas de la familia, que tiene dos niñas, un niño y su esposo, a todos les hace unas almohadas. Ok. Las almohadas las llena de plumas de ganso. Y son almohadas súper, súper, súper cómodas. Se esmeró mucho, quedaron muy bonitas, entonces todos los usaban con mucho gusto. De repente, una de las niñas empieza a tener pesadillas y empieza a hablar acerca de que hay algo que le está persiguiendo en los sueños. Y es como un tipo de monstruo, un ser extraño, y las pesadillas comienzan a aumentar. Ya no nada más es el ser, hay sombras. Todo el tiempo está agitada, todo el tiempo está asustada. Cuando se acercan con ella, se sobresalta, la ven cansada, y se les hace muy extraño parecer una niña, ¿no? Ella no tiene un consumo de historias terroríficas, no es un tema que maneje. Se les hace muy raro que esté teniendo constantemente esto. Llegan a pensar que inclusive pudiera ser una forma del inconsciente de mostrar algo que está viviendo al día de hoy. La llevan con el psicólogo. Nada. No le encuentra nada. O sea, no descubre nada en su historial que puede estar haciendo que esté viviendo eso. Lo relaciona con el estrés, pero al momento de hablar con la niña y revisar detalles en torno a cosas que pudieran estresarle, factores estresores, no hay nada. Entonces se les hace muy extraño. La señora recuerda que hace muchos años, en la familia, digamos que una hermana de ella era muy religiosa, y tenía un asesor espiritual que decían que tenía ciertos dones, se pudiera decir. Habla con la hermana y le dice, hoy estamos viviendo esto. Yo ya estoy gastando recursos. Mi niña la veo mal. No sé qué hacer. Dice allá, ya me quedan estudios médicos, pero pues no, es que no me está sonando que va por ahí. Y puedes hablar con tu asesor. Habla con el asesor, la hermana, le pide unos datos de la niña y le regresa la llamada. Y dice, el asesor dice que esas almohadas bonitas que le regalaste a todos, hay alguien de la familia que no te quiere. Dice, revisa las almohadas de todos, ábrelas y vas a encontrar algo dentro de la almohada de la niña. Eso le dio unos ritos. Dice, te tienes que deshacer de eso, sí. Y con eso las cosas van a bajar. Y esa persona que te está diciendo mal, necesitas protegerte. Bueno, esta señora no cree nada de eso. Pero le llamó mucho la atención que sepa lo de las almohadas, porque esto pues nada más lo sabía la familia, el cuadro pequeño, ¿verdad? El esposo, las dos niñas y el niño, pero nadie más. Piensa, alguien tal vez se lo dijo a mi hermana, le pasó ese dato y tal vez por eso sale. Pero no hay manera en la que hay algo dentro de esas almohadas, porque yo las hice y yo estoy todo el día en la casa y nadie ha entrado aquí. Cuando empieza a abrir todas las almohadas, en la almohada de la niña encuentra un trapo viejo, todo hecho rollo, apestando como a sangre sucia, como sangre vieja, con un olor así como que a hierro, un olor raro y nota que trae algo envuelto al centro. No lo quiere terminar de abrir, hace las cosas que le dijo este asesor y después de eso, dejando correr las cosas en la casa. Pero es muy extraño porque me he topado cada vez más con casos en los que pareciera que aparecen cosas físicas que no tendrían por qué estar ahí. Hubo alguien aquí en Nuevo León que escuchaba cosas en la casa, llevaron a una persona que también tenía ciertos dones y les dijo, sálganse, déjenme aquí en la casa y él dijo, ahí está el truco, o sea, aquí me va a enterrar algo y me va a decir que ahí, etc. Dice, pero bueno, pues que haga lo que tenga que ser, porque realmente hay ruidos en la casa, los trabajadores ya ni quieren trabajar aquí. Se metían en una habitación y cuando salían y volvían a entrar, todos los cajones estaban abiertos y afuera de su lugar. Y era muy extraño, escuchaban pasos, se subían y bajaban las escaleras, crujían las puertas, pero crujían de una manera en la que parecía que estaban explotando, entonces todos estaban muy asustados en la casa. Cuando llegue este tipo, está revisando, se salen todos de ahí, cree que le va a hacer algún tipo de fraude y de repente grita, ya encontré lo que tienen, está aquí, venga. Y señala en la sala, una zona en la que están mosaicos, tienen muchos años, les dice, siete metros bajo tierra, vas a encontrar ahí una caja, no la abras, eso tira la basura y van a dejar de pasar cosas aquí. Y él dice, siete metros bajo tierra, pues no hay manera, ¿cómo? Y abren y encuentran una caja, pero como si estuviera nueva, como si la acabaran de poner. Claro. Y ya, cuando se deshacen de eso, dejan de pasar cosas en la casa. Pero por tu, claro, por tu reacción, ya has escuchado de esto. Sí, claro. Lo que pasa es que hay situaciones, sobre todo que habla de materialización de cosas, ¿verdad? Que no están en el lugar físico. Este fenómeno, no sé si sea como alguna especie, vamos a decirlo, de teletransportación o algo que tenga que ver con una especie de teletransportación. Pero también se puede mostrar en situaciones como cirugías astrales. De hecho, hay una persona, había una persona muy famosa aquí en Nuevo León, México, ¿verdad? Para la gente que nos ve de otras partes, que era una persona que se dedicaba a hacer curación precisamente por medio de esta práctica que se llama cirugía astral. Y a sus pacientes les decía, ¿sabes qué? Tráete, te voy a checar si tienes una brujería, ¿no? Entonces decía, tráete unas tijeras, te vas a tratar de unas tijeras y unas toallas. Entonces, las personas, todos los que iban a consultar con esta mujer, iban con sus tijeras y sus toallas. Entonces, ella les daba la opción de que si querían por enfrente o por atrás. Entonces, decía así como que, pues, ¿qué, no? O sea, como que ella dice, tú elige, ¿atrás o enfrente? La mayoría de la gente elegía atrás. Y con estas tijeras nuevas, ella empezaba a hacer como una cortadita, una raspada, y empezaba a brotar como agua. Y no se, no pregunten cómo, pero la gente cuenta. O sea, esa persona era muy famosa en el área de Valle Verde. Mucha gente de Nuevo León te tiene que saber, este, de esta mujer. Y era muy famosa porque era como si la persona metiera su mano dentro de tu piel. Parecía lo que se llama Mapachita, si la han escuchado. Sí. Bueno, pero ella sacaba los tótems con los que hacían brujería la gente. O sea, a la gente le salían sapos, cosas con las que les hacían brujerías, etcétera, ¿no? Del cuerpo de la persona. O sea, que vamos a decir lo que yo quiero entender, que transportaba hacia, vamos a decir, el panteón o donde estuviera el tótem. Y de ahí sacaba la, curaba a la gente por medio de la cirugía astral. Entonces, esta persona era muy famosa aquí en Nuevo León. Y creo que todavía hay familiares de ella que se dedican a eso. Ese tipo de cirugías astrales que tienen que ver precisamente con transportar estos tótems o situaciones que tienen que ver con la brujería, pues a estos lugares donde no deberían estar. Entonces, es un tema que es un poco común. De hecho, me pasó personalmente también en una limpia que me hicieron una persona donde a mí me habían hecho como alguna especie de también de un trabajo. No me hicieron ese tipo de cirugía, pero no sé si lo puedo contar. O sea, era como resulta que una persona, pues como que me habían hecho ahí una situación, ¿no? De como ataque mágico o ataque espiritual. Voy con la persona y me dice, ¿sabes qué? Tráeme dos huevos, ¿no? Y llevo los dos huevos y literalmente, pues ya sabes, la típica, ¿no? Que te barren y que las hierbas y el aroma y todo eso, ¿no? Pero al final, pues la persona saca un vaso transparente, ¿no? Con agua de plástico de esos comunes como que te sirves el refresco. Y luego empieza a batir los huevos. Dije, pues, ¿qué? ¿Qué ir a hacer, no? En el agua, ¿no? Y luego, pues ya es que se hace como una mezcla amarillosa-blancosa. Te lo juro que estábamos yo y mi tía y empezó a meter un, agarró un tenedor de plástico y empezó a meterlo y de ahí salieron cabellos míos. De la mezcla, yo me quedé impactada. O sea, dijo, mira, con esto te estaban haciendo como que la brujería o el trabajo, ¿no? Entonces, era una cuestión. Bueno, yo nunca había visto que se materializaran cosas así, ¿no? No es tampoco que la veas como que estrellitas la formen o aparezcan de la nada, ¿no? Sino como que de ese batido de los huevos así blancoso salió cabello mío. O sea, dije, este cabello mío no me lo pudo arrancar porque yo hubiera sentido al momento de la barrida, ¿no? Sientes que te arranquen cabello, ¿no? Y era un, no eran nada más tres cabellos, era una maraña. No sé cómo decirla, que esa gente obtuvo de mí y estaban trabajándome con eso. Entonces, por eso no me suena tan raro la, la, ¿cómo se dice? Esta opción como de, pues no sé, teletransportación, podríamos llamarle, o materialización de objetos en lugares donde no deberían de estar. Duda, ¿cómo te diste cuenta que te estaban haciendo brujería? Precisamente la persona es una persona que se dedica a todo esto de lo espiritual, ¿verdad? Como estoy relacionada con gente del estilo. Pues como yo soy así como lectora de tarot y todo ese tipo de situaciones, pues yo tengo que también estarme como atendiendo, ¿verdad? Para corroborar que no se me quede nada de algún paciente o etcétera. Entonces, pues voy con gente para que me chequen, ¿verdad? Vamos a decirlo, que es como una especie de doctor espiritual. Y esa persona me dijo, o sea, aquí me dijo, de hecho, él es una persona, está impresionante su trabajo porque él ve los nombres en las manos de las personas. Me dijo, esta persona te está haciendo un trabajo. Ven dentro de tantos días con esto y fue como me di cuenta que tenía eso. O sea, pero lo más interesante fue que él me dijo el nombre de la persona, siendo que la persona ni me conoce, ni me tiene en redes, ni nada. Y cómo iba a saber que ese nombre estaba relacionado conmigo. Ya, ¿y si era una persona llegada a ti? Pues exallegada, era una persona que era exallegada, arrumbada. Pero sí, muy cañón. O sea, impresionante cómo esta persona se dio cuenta, ¿no? O sea, por medio de las manos, con los nombres. Y pues nada más eso. O sea, después me empezó a decir nombres de mi familia, nombres de personas que estaban a mi alrededor. Y dije yo, ¿de dónde está sacando esto, verdad? Pero como habíamos hablado en el video pasado, en la cuestión pasada, pues hay gente con muchos dones, ¿verdad? Que tienden acceso a intuición, ver cosas. Todas las personas tenemos dones, pero pues no todos están abiertos a explorarlos, ¿verdad? Y cada quien enfatiza en un don diferente, ¿verdad? Pero en este caso él podía ver eso. Fíjate que me contaron una historia que ocurrió en un pueblo de México hace como 40 años. Había un... ¿Qué se puede decir? Al día de hoy creo que ya pasó mejor vida, pero en ese tiempo era un actor muy reconocido, muy reconocido. Este actor, justamente por esta carrera, le iba increíblemente bien a nivel económico. Entonces, él y sus hijos y sus nietos vivían súper bien. Vivía en este pueblito, les iba muy, muy bien económicamente. Todo a raíz de este trabajo de cuestiones de actoraje. Y de repente las cosas empiezan a ir mal, pero muy, muy mal. Empiezan a pasar cosas raras en la casa. En el patio. Estas casas son estas casas antiguas de pueblo en el que la zona habitacional está parte del baño. Entonces es una zona habitacional, un estilo de patio intermedio y después un baño tipo letrina. Bueno, en ese patio intermedio, de repente empieza a haber lechuzas y mal lechuzas y mal lechuzas. Y un día se encuentran afuera de la casa un montón de chiles cortados, todos así revueltos y aventados en la entrada. Cosa que ves y dices, hicieron algo. O sea, esto no se ve como que se rompió una bolsa de mercado y se cayó. Se ve que es el intento de algo. La abuela dijo instantáneo, esto debe ser algo de brujería. No lo toquen con las manos. Avienta agua, lo barre con una escoba, etc. A partir de ese día, cada vez que sale al patio, las lechuzas la atacan. Y se le avientan encima. Si ella se mete al baño y no había lechuzas, las lechuzas van y golpean el vidrio y se empiezan a aventar contra ella, exclusivamente contra ella. Entonces dice, definitivamente era algo que tenía que ver con brujería. Esto no tiene sentido, porque no atacan a nadie más. Comienzan a buscar a alguien que los ayude y se topan con que haya alguien que tiene algún tipo de don, pero que es muy reconocido, limpiando como males de brujería. Obviamente el día de hoy esta persona ya no está. Esa persona va a la casa, comienza a hacer una barrida y pasa algo muy raro. La persona, me lo contó una persona que estuvo ahí en ese tiempo era una niña. Entonces, esta persona me dice, yo vi cómo toma los huevos, los empieza a pasar. Dice que aquí es donde se pone muy raro. Ella los avienta en un sartén. Dice donde los avienta en un sartén de la clara. Toda la clara se va a una esquina, pero queda toda una forma al centro de un hombre con un sombrero y un bigote largo. Y se nos hace muy extraño. Y entonces yo lo veo, no le digo nada a nadie, pero un hermanito me dice, si ves al señor con sombrero, y era exactamente lo que yo estaba viendo. Y la abuela dice, ahí está esclavo, es un señor con un sombrero y un bigote. Y entonces le preguntan a la chava de la limpia, ¿y esto qué? Y dice, es la persona que les está haciendo el daño. Ahí quedó. Pasa una semana, vuelve a ir y ahora trae unos tipos de papeles enrollados a los que les empieza a poner pólvora y los transforma como en un tipo de serpiente de dos cabezas. Los enreda y empieza a andar por la casa y de repente lo enciende, donde todo se quema, queda plasmada como un tipo de tisne de color negro con la forma de un señor con sombrero y unos bigotes. La misma imagen que acababan de ver en el huevo unas semanas atrás. Todos están impactados. Empiezan a darle vueltas, son suspicaces. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Eso es imposible. O sea, que de una forma exacta no era la forma de la serpiente y ella misma empezó a aventar la pólvora por todos lados. ¿Dónde está el truco? ¿Y cómo hizo lo del huevo? Bueno, todavía escépticos, pero al mismo tiempo sabiendo que pasa algo raro, han disminuido las cosas en esa casa, la economía ya no está a pique, hay un poquito se ha estado como llevando tantito a flote y llega por una tercera vez a esta persona. La tercera vez, con unas velas y unos papeles, empieza a quemar los papeles, junta las cenizas, las empieza a revolver y las avienta en la puerta de la casa y en la puerta se marca la cara de un hombre con un sombrero y unos bigotes. Y dice, con esto se le acaba de regresar el daño a la persona. Dice, pero yo no sé quién es ese señor. Y notan todos que el abuelo empieza a verlos a todos y se mete a la casa corriendo y dicen, él sí sabe, él sabe quién es. Total que se enteran que era una aventura del abuelo, lo descubrieron y dice, el que me descubrió es el tipo que todos están viendo ahí y me dijo, tú y tu familia a partir de hoy se los va a llevar la chata y de mí te vas a acordar. Dice, entonces, desde el primer día que lo vi, sabía que esto era en serio y fue por eso que yo hice. Me cuenta esta persona, nunca se pudieron recuperar de eso al 100%, pero ya no los atacaban las cosas, ya no pasaban más cosas extrañas en esa casa. Entonces, hay situaciones raras con esos ex gente buena que después se vuelve mala. Definitivamente sí pasa mucho y a veces hasta así como cuestiones de la misma familia. O sea, si tú vas con gente que se dedica a las artes oscuras y demás, la mayoría te van a decir que los que pagan son los mismos familiares para echarse a otros familiares. O sea, la mayoría de las veces casi siempre es así por envidias de terrenos y este tipo de cosas. Como la avaricia. Efectivamente, pero fíjate, hablando de materializaciones, por ejemplo, de formas, este, ¿cómo se llama? Que se materializan en estos rituales, ¿verdad? Me tocó a mí un caso personal. Este es medio una historia de y trágico, pero se las voy a compartir. Pues resulta que su amiga tenía, su amiga Mina tenía una persona en redes sociales, platicaba con él lejanamente. Una de esas ocasiones coincidimos en una zona de la ciudad y me dijo, oye, ¿sabes qué? Ando por aquí, ¿cómo ves? Nos vemos, vamos a echarnos un cafecito o algo, ¿no? Pues va, dije, vamos a vernos. Dije, ay, muchacho muy guapo, así sudamericano y todo. Dije, ay, ya voy a ver al muchacho sudamericano guapo, ¿no? Pues sí, muy guapo y todo el muchacho, pero fíjate que cuando yo iba llegando al lugar de encuentro que era una especie de parque aquí en el centro de la ciudad, este, me dio una vibra muy extraña porque él estaba, era ya de noche y estaba abajo como de un árbol, entonces, estaba en la oscuridad completamente, era como que veía la silueta de él y me dijo, estoy aquí abajo del árbol, ¿no? Entonces a mí me dio una impresión medio curiosa, ¿no? Así como que dije, ay, se vio tétrico, porque estaba como que debajo de un árbol, así, luego se veía la sombra negra y todo, ¿no? Entonces ya se acerca a mí y de volada empecé a notar como que estaba raro, o sea, como que no se comportaba como una persona común, este, y yo así como que, lo empiezas a saludar, ¿no? Claro que al principio se empezó a tornar un poco incómodo porque pues yo veía como que hablaba medio raro, medio rasposo, medio, no sé, parecía que la persona había estado o tomando o había estado llorando o algo así, entonces dije, ay, no, dije, algo trae esta persona, ¿no? Tanto así, este, que le dije, ¿sabes qué? Le dije, oye, ¿sabes que como que no te siento cómodo? Le dije, yo, ¿sabes qué mejor? Lo dejamos por otro día, dije, otro día que andas por aquí, échame un mensaje y nos vemos, ¿no? Me dijo, no, 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 no te vayas, lo que pasa es que te estoy muy triste, que, ah, dijo, ahorita tengo como una depresión muy fuerte y me empezó a, como a preocupar porque se le empezaron a salir las lágrimas, ¿no? Entonces, si yo ya como que, pues como que lo acababa de conocer en persona en ese momento y que empezara a llorar enfrente de mí, pues dije, se me haría muy mala onda pues dejarlo ahí, ¿no? Y más como que parecía haber estado como en un estado de ebriedad o no sé, ¿verdad? Entonces dije, ¿sabes qué? Pues si quieres lo que hago es acompañarte a donde, porque no traía carro el muchacho, le dije, traes tu carro o algo pues para que, acompañarte al auto o algo, o pedirte un Uber o algo pues para que te vayas, ¿no? No, total que me dijo, acompáñame a tal lado, ¿no? Para tomar ahí un Uber o un camión, no sé qué iba a tomar la persona, ¿no? Entonces, en el camino me empieza a explicar que estaba en depresión muy fuerte porque hace unos días anteriores, unas semanas anteriores, había perdido a su esposa y había perdido tres hijas. Estuvo muy, pues impresionante para mí porque, pues, ¿qué le dices a un papá, verdad? que ha perdido a tres hijos y a su esposa, ¿no? Y, pues, también eran jóvenes, eran muy jóvenes, eran unas niñas y la muchacha, ¿no? Aparentemente, entonces, pues, era así como que yo me quedé incómoda, ¿no? ¿Qué te digo? Pues, entonces yo intenté como, bueno, mira, pues, tratar de escuchar a la persona, ¿no? Y dar este tipo de situaciones, pero, en sí, él empezó a decirme que fallecieron porque habían ido, habían programado un viaje, ¿no? Y ellas se fueron primero, o sea, como que el portabajo se tuvo que quedar y la familia se fue primero y en ese viaje, pues, no sé, perdieron la vida al parecer, ¿no? No quise preguntar detalles, obviamente, este, entonces, como yo hago esto de lectura de tarot y todo esto, pues, dije, bueno, igual le puedo ofrecer alguna lectura o algo por, por si quiere él, a lo mejor saber algún detalle o darle un poco de paso, tranquilidad, era mi manera como de, pues, un apoyo, ¿no? Empatizar. Sí, entonces ya llegamos al punto y estaba un café y me dijo, ¿sabes qué? Vamos al café y él me empezó a contar que, pues, tenía como ganas de desvivirse, por decir la palabra, muy fuerte, porque él sentía que era culpable, ¿no? de la situación, entonces, claro que, pues, en ese momento, como dices tú, ¿no? ¿Cómo vas a ser el culpable? Son cosas de la vida, pues, empiezas como a tratarle de dar un poquito de esperanza a la persona, ¿no? de manera psicológica, entonces, él me comentó que él estaba involucrado con alguna especie de religión que tenía que ver como con la santería, ojo, no quiero decir que la santería sea mala ni nada de eso para nada, lo que hablo es como que él estaba relacionado como con entidades de ese tipo, él me comentó que hace unos años él había hecho un pacto con una especie de entidad que pertenecía como a esa rugura de la santería o lo que él llamaba santería, ¿verdad? Entonces, que él había pedido dinero, éxito y todo eso, pero, pues, la entidad se iba a cobrar, ¿no? Entonces, supuestamente él, pues, como que ya cuando conoció a su esposa y todo eso, él había ido con una persona para que, pues, tipo, disolvieran ese pacto, por así decirlo, ¿verdad? Y que supuestamente, pues, él pensó que todo había quedado ahí, ¿no? Pero, sin embargo, después, la mujer de él fue con una, pues, de que van a que también le dan las cartas o así, y una persona le dijo, sabes que tu esposo tiene un pacto con una entidad, entonces, tráelo y le hacemos, pues, alguna especie de limpieza, ¿no? Entonces, total que llevaron, la esposa misma, fíjate, la había llevado antes con otras personas que manejaban espiritualidad y, pues, igual, haz de cuenta que empezaron a, a, ¿cómo se dice? A quemar ropa de él y se, y se formaba la misma como forma, era como, él me enseñó las fotografías, era una especie como, como de una muerte, pero, no, no es la santa muerte, sino algo, algo similar, pero era una cara diferente, no sé cómo explicarlo, y, y yo le pregunté que con qué entidad había hecho el pacto, no me quiso decir porque dijo que era como algo del ritual, creo que hasta el ritual implicaba un tatuaje, o sea, sí estaba muy fuerte la situación, entonces, que las personas, pues, le dijeron como que, él, toda la vida iba a cargar con esa entidad, o sea, que era un trato para siempre, que no se iba a poder disolver, y después de que su esposa se enteró de la situación, pasan los meses y pasa el accidente, y fallecen su familia, ¿no? Entonces, ya después dije, no, no creo que no, no es conveniente que yo le haga una lectura a una persona que tenga ese tipo de, ¿cómo se llama? Situaciones, ¿verdad? Por los vínculos energéticos que se pudieran dar, entonces, lo que fue así como, pues, en ese caso, lo que tratas es como darle una, pues, el mayor ánimo a la persona, ¿no? Pero, pues, sí, imagínense, qué difícil dar un consejo a una persona que acaba de perder sus hijos, su familia, pues, no hay palabras que pudieran consolar, ¿no? Y sobre todo que a mí me sacó completamente de onda, ¿no? Toda esta situación súper awkward, entonces, fue una situación así que dije, wow, imagínate, o sea, todo el trasfondo de una escena que pasó así súper rápido, en una coincidencia, ¿no? De que, ah, mirando por aquí y te habla esta persona y te enteras de toda la historia y todo esto, pero, esto me llamó la atención con la historia anterior que me habías dicho, cómo las entidades también materializan sus formas mediante estos, pues, vamos a decir, rituales en los cuales se hacen limpias, son los cuales se hacen para saber quién es la persona que está atacando, o sea, si hay manera de ver, por ejemplo, las entidades o quién te hace las brujerías y todo eso, ¿no? Duda, ¿tú crees, o más bien, has escuchado de espíritus que en mi opinión por lo que causan no parecieran como tan buenos o de tan buenas intenciones que toman formas de niños o de bebés para asustar? Sí, sí, claro que sí. Ok, ¿tienen algún nombre o son de muchos tipos? Pues, mira, en las teorías metafísicas o la mayoría de la gente que maneja, vamos a decir, cosas espirituales, creo que la mayoría coinciden que cuando son formaciones de entidades que aparentan ser niños, se supone que no lo son, no lo sabemos porque dicen como que los fantasmas o lo que nosotros derivamos como espíritus son como grabaciones que se quedaron en este plano de la personalidad de la gente que estuvo, ¿no? Y que un niño rara vez llega a desarrollar una personalidad o una, ¿cómo podría decirse? Pues sí, una grabación contundente porque sus personalidades todavía no están formadas, no tienen como que la fuerza suficiente para que se registre en el plano este, ¿no? Entonces, por lo regular cuando alguien se hace pasar, bueno, cuando ve a alguien un niño fantasma va más a que es una entidad de origen oscuro o algún demonio o lo que, las teorías, ¿verdad? Lo que dicen, ¿no? No podemos asegurar, ¿verdad? Tampoco, pero sí va mucho, la mayoría de la gente que maneja esto coincide más con la teoría que son como entes de oscuridad. Porque fíjate que una seguidora, una chica que es miembro de la familia nocturna, la audiencia del canal, me cuenta que ella cuando se casó tenía dos años de casada y resulta que tiene la oportunidad de tener el primer viaje familiar. Se va a ir con su esposo, pero también los van a acompañar la mamá y el papá de esta chica. entonces deciden tener unas bonitas vacaciones en Chetumal y rentan un departamentito que tenía suficientes habitaciones para todos, estaba amplio, estaba muy cómodo y cuando se quedan ahí la primera noche ella está maravillada. Dice, no manches, todo está saliendo padrísimo, como lo habíamos planeado todo el tiempo que nos llevó, el dinero que nos está costando, pero todo está valiendo la pena y se impactó de manera muy triste el día siguiente cuando se levanta y ve a la mamá toda desgastada, unas ojerotas, cansada, malhumorada y entonces en un momento en el que se va el papá y el esposo le dice, oye mamá, ¿qué pasó? ¿por qué andas tan mal? ¿qué ocurrió? Dice, no, no escuchaste toda la noche el bebé llorando. No, ¿cuál bebé? Estaba un bebé llorando, sonaba desde la ventana y yo creía que todos lo estaban escuchando, pero pues ya después me di cuenta por los ronquidos de tu papá que no, ¿verdad? Dice, no lo escuchaste en serio, no. Bueno, esa noche no paró de escuchar al bebé, toda la noche lo estaba, escuché y escuché y escuché, pero lo raro era como si estuviera en un cuarto dentro de nuestro departamento, no sonaba afuera, me empezó a dar mucho miedo porque notaba que no permanecía para empezar fijo, o sea, se movía y donde se callaba sonaba un poquito más lejos, sonaba un poquito más cerca, entonces yo pensaba, bueno, puede ser algún vecino, pero suena a la altura de este cuarto y es un departamento por piso, entonces no me hace sentido. Tía 2, esta chica está desgastada, le pregunta a la mamá si ella fue, si ella lo logró escuchar, la mamá le dice, no, esta vez pude dormir bien, no escuché nada y entonces llega esta noche del tercer día, la tercera noche del lugar, la chica empieza a escuchar al bebé, pero ahora sí es claro, está en la habitación de al lado donde tienen las maletas y ella dice, esto está muy raro ya, o sea, sí puede ser un eco, puede ser algo así, pero, ¿qué pasa? entonces le mueve al marido y le dice, ¿escuchas al bebé? No escucho nada y ella escucha clarito un bebé llorando en el cuarto de al lado y le dice, acompáñame, es que lo estoy escuchando en el cuarto de al lado y me estoy volviendo loca, salen del cuarto, abren la puerta y se escucha un silencio sepulcral, no hay nada, para el marido no hubo ningún cambio, ella es la que se asustó porque se lo estaba escuchando claro, venía de aquí, donde dice eso, se regresa al cuarto y comienza a escuchar el llanto del bebé, pero ahora en la ventana, están en un tercer piso, la ventana da a nada y suena como si estuvieran gritando de ahí, entonces le dice, no, yo no puedo estar aquí y le dice, ya tranquilo, es la última noche y mañana nos tenemos que ir, entonces, pues, ¿qué te digo? ¿quieres que hagamos algo? le dice, no, 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 es que suena aquí en el cuarto, en serio no lo escuchas, no, dice, pero vamos a enfrentarlo, ¿dónde suena? en la ventana, la ventana estaba cubierta por un tipo de cortina, donde el esposo se acerca y dice, está aquí, vamos a abrirla, ¿dónde lo abren? no ven absolutamente nada, pero el llanto comienza a sonar, justo en el centro del cuarto, y la chava dice, yo ya no puedo estar aquí, total que se tienen que salir de ahí, y se la pasan en un café toda la madrugada, y dice, no sé qué fregamos, rentamos, no sé qué habrá pasado ahí, comenzamos a preguntar al día siguiente a todas las personas de ahí, y decían que ya había habido personas que se quejaban que en ese departamento escuchaban llantos de un bebé, pareciera que es algún tipo de entidad oscura, porque, no sé, pero me da la impresión, como un bromista que soy, esto parece algo tan armado para generar emociones relacionadas al miedo, desconcertar a la persona, dejarla ansiosa, y parece hecho totalmente con esa intención, ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que puede ser la intención, a veces, sobre todo, al dormir, por ejemplo, cuando la gente no duerme bien, pues obviamente hay muchas cuestiones psicológicas que ustedes mismos pueden experimentar, de no concentrarse, incluso el sistema inmune se baja, entonces, es como, hacer como debilitar, para a lo mejor poseer, o no sé, alguna cuestión del estilo, ¿no? Este, entonces, cuando se presentan estos como casos, ¿verdad? En cuales, aparentemente son niños fantasmas, y todo esto, pues yo, yo le voy más a que es una cuestión de una entidad oscura, de hecho, tengo una historia parecida, de una entidad, vamos a decirlo así, o aparente entidad de un niño, que está relacionado, fíjate, esto pasó, como en los años 50, en una localidad de aquí, de Nuevo León, que se llamaba, que se llama, todavía, todavía existe, los Ramones, los Ramones Nuevo León, entonces, se supone que ahí vivió una mujer, que, pues, típico, ¿no? Se casó, y luego el marido la dejó, y ella tuvo un niño, pero el niño tenía este problema, como de poliomelitis, creo que en ese tiempo estaba, en los, la polio, por ahí, de los años 50, 60, por ahí, entonces, te decía, la mujer, pues tuvo a su niño, la pareja la abandonó, ella se queda, pues, con el niño, la mujer vivía igual, en constante depresión, por el abandono de su pareja, su, su pareja anterior, este, y luego, aparte, el niño, pues adquiere esta, como enfermedad de la polio, que, pues, ya saben que el tiempo de vida, pues, no es muy, como se puede decir, positivo, se ve muy afectado, exactamente, entonces, fallece también el niño, no, la mujer queda, pues, igual, en depresión, es una persona que, pues, no salía, se dedicaba como cosas de costura, vamos a decirlo así, no, entonces, este, ella, total, que, pues, pasa el tiempo, y sigue, como que en la depresión, la gente, una vecina de ella, le recomendó que fuera con una, pues, ya sabes, la típica bruja de la comunidad, la curandera, etcétera, entonces, como que para que buscara algún consuelo, y que le ayudara, ¿no? Al principio, la, la persona iba con la intención, pues, eso, como de algo espiritual que le ayudara, como a quitarse las cargas, y todo eso, pero después, como que vio que esta persona manejaba también, pues, alguna especie de, como de magia oscura, o, que tenía que ver como con, con la oscuridad, ¿verdad? Vamos a decir, magia densa, entonces, la persona, le dio a esta mujer, una especie de, ritual para que se contactara con su, su hijo, ¿no? Entonces, es una especie de leyenda urbana, en el cual, has de cuenta que decía que la mujer tenía que, tenía que ser una cama matrimonial, y en esta cama matrimonial, la mujer tenía que poner un espejo, en la parte de abajo, o sea, en la parte de los pies, y tenía que reflejarse, pues, todo el panorama, ¿no? Ese, ese ritual, creo que tenía una hora, por ahí de las 4.45 de la mañana, entre 3 de la mañana y 4.45 tenía que hacerlo, y era de que tenías que ponerte en la cama, sobre el lado derecho de la cama, entonces, que esta persona tenía que poner una veladora en frente del espejo, ya que estuviera prendida, ella tenía que, como, convocar el nombre de la persona, siete veces, el nombre de la persona que quería contactar, entonces, pero había reglas, entonces, por ejemplo, la persona tenía que ponerse el lado derecho, volteando completamente hacia, hacia el otro lado, y el lado izquierdo, tenía prohibidísimo voltear, a ver qué iba a ver, si, si iba a hacer eso, o sea, si quería ver algo de la entidad, tenía que voltear hacia el espejo, y verla por medio del espejo que estaba abajo, entonces, pero tenía súper prohibidísimo voltear, ¿no? Supuestamente, la mujer empezó a hacer este ritual, que al principio no le dio el resultado, pero después empezó a hacer la convocación, después de siete días, dice que empezó a sentir que alguien se sentaba en la cama, o sea, que ella estaba así, y luego de repente alguien se sentaba en la cama, pero así dice que como que se sentía lentamente, que se sentaba alguien en la cama, y luego como que le agarraba la cara, entonces, ella volteaba hacia el espejo, y aparentemente veía a su niño, o sea, a su hijo, entonces, pero ella tenía que, no podía voltear a verlo, ni tocarlo, ¿no? La materialización de la entidad duraba, pues unos tres minutos, después la entidad se iba enfrente de ti, pero igual no podías verla más que por el espejo, pero ya no parecía como que el niño, sino como que se veía en la oscuridad, de cuenta como una sombra, ¿no? Entonces, tú tenías, ya cuando terminaba ese lapso de tres minutos, tienes que, tenía que ponerse en medio de la cama, y dormir justamente en medio de la cama, hasta que salía el sol, que porque si se dormía, por ejemplo, si quedía dormida, y sin darse cuenta, la persona, ella se movía a un solo lado de la cama, la entidad iba a entrar en ella, o la iba, se la iba a llevar, ¿no? Entonces, la persona, a pesar de las advertencias, hacía este ritual, ¿no? De, pues ella por su depresión, ¿no? Y un día, ella se lo comparte a otra vecina, que había perdido un esposo, claro que la otra vecina, también lo empezó a hacer, pero ella, al momento que lo hizo, dijo, este no es mi esposo, o sea, esto es otro, ella veía la misma entidad, que veía la otra persona, y le dijo, no lo hagas, no lo hagas, y en un momento, pues ya la señora, no amaneció. Ya no despertó. Porque, pues como que de tanto hacerlo, en una de esas, se quedó como que dormida en un lado de la cama, o lo que dice la leyenda urbana de ahí, y pues como que no saben si se la llevó la entidad, o qué onda, Pero sí me da mucha curiosidad, como todos, como se repiten esos patrones, ¿no? De, por ejemplo, el espejo, las velas, cómo usan como portal para estas entidades, este, y sobre todo, bueno, que aquí claramente, pues no era algo relacionado al fantasma, de su niño, sino era alguna otra cosa que estaba invocando, y ella ni en cuenta que se estaba dando, ¿no? Trajiste a mi mente una historia que platicamos aquí hace unas semanas. Sí. Vino aquí Alberto, de hecho, le recomiendo que vayan a ver el episodio que se estrenó la semana pasada, y él me contó una de las historias, yo creo que de lo más raro que he escuchado, y tiene que ver con muchas de las cosas que hemos manejado el día de hoy, estos objetos que de repente aparecen y no tendrían por qué estar ahí, resulta que sus papás tienen una casa muy grande, o bueno, tenían, tenían una casa muy grande, ya cuando los señores ya estaban en edad mayor, pues no hacían uso de toda la casa, realmente ya les quedaba demasiado grande, varios de los cuartos tenían triques, cosas acumuladas a lo largo de los años, cosas que fueron dejando los hijos, inclusive algunos nietos y así, él había, por mudanzas, había dejado cosas en diferentes cuartos de esa casa, que sabía que no los utilizaban, pero ahora que acababan de adquirir su propiedad, su nueva casita para él, su esposa y sus niñas, entonces va con su mamá y con su papá, le dice, oye, tienen problema si recojo mis cosas para poder amueblar acá la casa, le dice, no, claro que no, dale, dice, porque tengo especialmente un espejo que me gusta mucho, que dejé aquí en la casa hace unos años y me lo quiero llevar para allá, no, no, adelante, le dice, oye mamá, no me puedes hacer el favor de ese espejo, porque fue hace tanto que lo dejé, que no sé dónde está, me lo buscas y me lo, digo, me lo tienes para la próxima vez que los visite, sí, mi hijo, claro que sí, yo te lo encuentro, bueno, cuando va para allá, tres semanas después, el mamá le dice, oye, y este es el espejo para que te lo lleves, y ve un espejo que jamás se había visto en la vida, un espejo con unos bordes de madera, liso, no está feo, pero no es de él, y le dice, mamá, y ese espejo, pues es el que me pediste, lo encontré en el cuarto, detrás de todas las cosas, dice, no sabes que debe ser de alguno de mis hermanos, y les marca, y sus hermanos, no, ni idea, les manda fotografía del espejo, no, nunca lo habíamos visto, va con el papá, oye papá, no es tu espejo, para nada, nunca lo había visto, la mamá jamás lo había visto, y ella dice, pues de hecho, yo me quedé pensando en que tú tenías uno muy bonito, pero me topé esto, y supuse que también era tuyo, bueno, empiezan a investigar en toda la familia, nadie metió ese espejo ahí nunca, nadie sabe de quién es ese espejo, él dice, bueno, para fines prácticos me sirve, me lo puedo llevar, llévatelo, va y lo pone en su casa, en el piso de abajo de esa casa, estaba viviendo una cuñada junto con su novio, unos familiares, el novio tenía problemas de visión, en la noche el día prácticamente no podía ver, y un día les dice, oye, ese espejo de ahí está raro, sácalo de la casa, le dice, ¿por qué? dice, en las noches cuando yo estoy solo, y ustedes no están en la casa, algo se sale de ese espejo, dice, yo no puedo ver bien, pero yo veo que hay una sombra que sale de ahí, y empieza a andar por tu casa, y él dice, no hombre, no estés jugando, dice, no te lo digo en serio, yo ya me he asustado, ya por eso yo ya no he estado aquí solo mucho tiempo, por eso intento llegar tarde cuando ya estén todos, pero es en serio, yo he estado viendo que algo se sale de ese espejo, no le hace caso, pasan las semanas, y un día él ve claramente a este cuñado, a este familiar, que está afuera en el patio, y entonces le grita, y le dice, cuñado, métete en la casa, vamos a platicar, y su esposa le dice, ¿a quién le estás hablando? al cuñado, está aquí en el patio, le dice, no, él se reportó en la tarde que va a llegar muy tarde, tuvo una salida con unos amigos, le dice, no, se equivocó porque está aquí en el patio, le dice, no, en serio, no hay nadie en la casa, nada más estaba yo, hasta antes de que llegaras tú, y lo acabo de ver, y sale al patio, no hay nadie, nadie, si lo vi claramente, o era él, bueno, a partir de ahí, mina, es una pesadilla esa casa, empiezan a pasar un montón de cosas, los hijos, dicen que en las noches, alguien les está abriendo la puerta del cuarto, él, en varias ocasiones, ve a una sombra que pasa detrás de los niños, cuando está en la computadora, para cuestiones de trabajo, comienza a darle dictados a la computadora, pero cuando dejas sola la computadora y regresa, aparece en la computadora, hola, 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 estás ahí, hola, 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 respóndeme, hola, 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 ¿me escuchas? Y dice, hay un problema con el programa, y no, resulta que, es siempre que deja la computadora sola, las cosas se empiezan a grabar, en la casa empieza a haber ruidos, él ya está presente cuando las puertas se abren, en una ocasión, que él estaba acostado, alguien se acuesta detrás de él, cree que es la esposa, y en eso, por el reflejo del espejo, ve que la esposa pasa rumbo al baño, fuera de la habitación, y asustadísimo, voltea y dice, ¿quién es? La cama está vacía, y dice, hay algo aquí, o sea, ya definitivamente me queda claro que sí, es algo como paranormal, y es una entidad, y parece que es femenina, entonces, no tiene idea de quién puede ser, el fantasma, oye, no tiene idea, pero dice, yo ya realmente estaba asustado, yo temía mucho por mis hijos ya, porque sentía que los estaba buscando especialmente a ellos, buscaba más llamar su atención, dice, un día, comencé a hablar y dije, bueno, si estás aquí y me escuchas, respóndeme, dice, y por error yo estaba en los dictados, me dejó más mensajes, ya no era nada más el hola, y ahí entendí que si era algo, y que de alguna manera sí se podía comunicar por medio de la computadora, tomé el espejo, lo saqué, lo puse afuera de la casa, dice, dos horas después, vi cómo llegó una vecina, y cómo que no queriendo se lo llevó, dice, al día de hoy tengo pena, porque no le dije a la vecina, en serio, no te agarra esa cosa, si ya no sé qué pasó después con ese espejo, pero desde ese día, ya no pasaron cosas en la casa. Guau, pues, pobre de la vecina, sí, sobre todo en esos casos, bueno, cuando les toque algo así, hay que asesorarse, qué hacer, muy mala idea, obviamente hubiera sido destruirlo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, pues, es que son los, ¿cómo se dice? Objetos conductos de entidades, entonces, vamos a decir que la entidad está dentro de ese objeto, por así decirlo, y cuando una persona, por medio del fuego, por medio de cosas, lo quiebras, por ejemplo, en este caso un espejo, corre el riesgo, o las teorías lo que dicen, que corre el riesgo de que la entidad, pues, ahí tome ya parte, ya más en la persona, ¿sí me explico? Entonces. ¿Cómo tipo de posición? O, más bien infestación, que en este caso, empiezan a, pues mira, los que buscan este tipo de entidades, es absorber energía vital, de la persona, ¿no? Entonces, todos estos casos de muñecos diabólicos, que les hablé un caso en la vez pasada, y muñecas poseídas, y todo esto, pues son entidades, que por lo regular son, les dicen entidades parias, o parasitarias, vaya, o sea, que son entidades que están, con personas que tienen, cierto, vibración, energética alta, buscan a ese tipo de gente, y absorben esa energía. Entonces, por ejemplo, si hay un objeto que esté contaminado, un objeto que tenga alguna maldición, si vamos a llamarle de esta manera, o que esté trabajado espiritualmente, pues, si tiene entidades, y tú lo destruyes, pues, es peor, ¿sí me explico? tienes que ver la manera de, pues, darle el tratamiento correspondiente, ¿verdad? O sea, en este caso, pues, contactar a alguien que maneje, por ejemplo, la espiritualidad, y en este caso, pues, ver la manera de, pues, limpiarlo, o regalarlo, pero alguien que esté consciente, que tenga esa, hay gente muy loca, que si quiere cosas con entidades, se los recuerda, pero digo porque a mí me pasó, que yo regalé una muñeca, que tenía algo así, y no la quería yo en mi vida, ¿verdad? Entonces, me hice de la, de ella, de la manera más adecuada posible, ¿no? Destruir ese tipo de, ¿cómo se dice? Objetos que tengan alguna vibración maligna, o que tengan alguna entidad adherida, pues, es peor todavía, entonces, para que lo consideremos. Entonces, no es nada recomendable, entonces, destruirlos. No, 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 ni aunque sea con fuego, porque, o sea, no sabes, o sea, igual y sí te puede funcionar que la libraste, ¿no? Porque, pues, vamos a decir que no, no pasó nada, no hubo una repercusión, pero ¿quién te asegura? Entonces, es como, yo, yo vería más recomendable que lo regalaran a alguien que sí le guste eso, ¿no? O sea, alguien que maneje espíritus, o alguien que, pues, de alguna manera aproveche lo que haga esa entidad con ese espejo, o el objeto que tengan, ¿no? Pero sí, cuando ustedes se llegan a topar algo, que ustedes, bueno, tengan este tipo de experiencias, o que alguien les confirme que tenga alguna entidad, o piense que tenga una entidad, lo más correcto es darle un tratamiento adecuado, llevándolo con alguien que, pues, lo sepa manejar, o que tenga la, busquen a alguien que lo pueda manejar, ¿verdad? O que les dé un tratamiento para que no sea así nada más como que lo rompo, y ya, ya te fuiste el diablo, o sea, no sabes, ¿no? ¿Y abandonarlo? Puede pasar, sí, también pudiera ser, pero la cuestión es abandonarlo en un lugar donde no se destruya, porque si lo abandonas en un monte o lo que sea, pues igual se va a destruir con la última persona que estuvo, pues ahí está, ¿no? Entonces es como dar un tratamiento. ¿Se vincula con la última persona que estuvieron? Sí, porque pues, o sea, si son objetos o personas o seres que a lo mejor tienen una, como les digo, como que se alimentan de la energía vital de una cierta persona, pues van a ir a la fuente donde, donde estaban comiendo, si me explico. Entonces, digo, no estoy generalizando, ni tampoco estamos dando, dando por hecho que sea de esa manera, pero en las teorías o lo que se maneja, vamos a decirlo, generalmente, la mayoría de los casos suelen comportarse de esa manera. Ya, ya, duda, cuando dices infestación, ¿te refieres a infestar a la persona o infestar el hogar? Las dos, o sea, puede ser la persona, que hay muchos síntomas que las personas empiezan a notar cuando tienen objetos de ese tipo en su, en su poder. Por ejemplo, en este caso, aparte de las visiones y todo esto, hay ciertos síntomas, por ejemplo, los insomnios, apneas, ataques de ansiedad, empiezan a percibir olores que no estaban ahí, y sobre todo, el más notorio de todos es siempre estar como cansado, como que siempre tienes sueño, nunca tienes energía, siempre quieres estar dormido, y ahí es donde literalmente te están consumiendo la energía vital esas entidades. son síntomas peculiares en ese sentido, ¿verdad? Cuando hay una entidad parasitaria, por así decirlo. Ya, se recomienda, ok, ¿te ha tocado alguna persona que tenga una entidad parasitaria y se haga algún tipo de examen médico? Para ver qué es lo que, a nivel médico, qué aparece. Pues yo creo que, digo, igual manera, o sea, de que se puede reflejar algo también en lo médico, definitivamente, sí, yo no me ha tocado atender algún caso de un tótem así, maligno, más que el que me toca a mí, que esa muñeca que tuve, pero no, vamos a decir que no me afectó a nivel físico tanto. Sí noté un poquito lo de la energía, después de un tiempo ya como que yo la tenía ahí arrumbada, pero pues no había nada, ¿no? Pero sí era un riesgo que tuviera yo ese artefacto ahí, ¿no? Pero sí, hay gente que puede afectarles a niveles físicos, porque pues a final de cuentas, vaya, si tu mente no está tranquila, tu cuerpo lo va a manifestar. Lo va a reflejar. Efectivamente. Duda, recuérdame cómo fue que te diste cuenta que esa muñeca tenía algo. Me acuerdo que eso fue porque una meditación, una, me hicieron una especie de terapia en mi casa, entonces yo tenía la muñeca en mi cuarto, y la persona que me la estaba haciendo me dijo, oye, esta muñeca está rara, tiene algo. Yo tenía ya como cuatro años con ella, y realmente era como, pues no, nunca me había pasado nada, ni vi cosas, ni nada, pero la persona me insistió, me dijo, ¿sabes qué? Revísala porque yo siento que tiene algo, ¿no? Después de la terapia, la persona se, me dejó de hablar, no sé, un tiempo, yo, oye, ¿qué onda? Ya no hicimos la otra terapia, qué show. Me dijo, ¿sabes qué? Es que ese, esa muñeca que tú tienes tiene una entidad, y esa entidad me atacó a mí. Dijo, yo ya no quiero volverme a involucrar con eso. O sea, de plano se alejó de la persona a mí, entonces, claro que yo, pues dije, bueno, vamos a ver cómo estoy relacionada con el mundo espiritual, conozco mucha gente, y de distintas partes, no nada más aquí en Nuevo León, entonces, es bien sabido, y todos saben que a veces las cosas espirituales también las pueden ver por medio de fotos, entonces empecé a mandar la foto, no te miento, como a cinco contactos de diferentes partes, ya sea de país, e incluso los que vivían en otro, en otros puntos, en otros países, y les dije, oye, tú, ¿qué onda? Como la agenda de la brujería, ¿no? A ver a quién le mandé esa foto, ¿no? De esta muñeca, y todos coincidieron que la muñeca tenía algo, entonces dije, oye, ¿cómo me deshago de ella? ¿no? Entonces era como, eh, había ciertas maneras para deshacerte de ella, de enterrarla, pero era como que enterrarla, no nada más de que ya la entierras y ya no, era como atarla con lazos y grasas, y no sé, entonces dije, ¿sabes qué? No, mejor como voy a buscar a una persona que se dedique, pues, a cosas oscuras, ¿verdad? O alguna persona que le guste esa magia, ¿verdad? Y tengo muchos contactos, ¿no? Entonces, por ahí tenía una persona que tiene como afinidades, acerca a lo wick, a la mejor a magia oscura, ¿verdad? No, no, no voy a, no me voy a introducir tanto en lo que haga, entonces le comenté de esta muñeca, ya le expliqué el caso, y me dijo, ¿sabes qué? Yo la quiero, entonces yo, ah, perfecto, dije, ven, ya ven a mi casa, y yo, pues vamos a decir que hice una entrega, ¿verdad? Yo tal, te entrego esta muñeca, este, a ti, tal persona, como yo lo quise hacer de esa manera, para, pues ya que la entidad ya no tuviera algún nexo conmigo, ¿verdad? Y desde ahí, pues ya, me deshice de esa, de esa muñeca, pero sí, fue muy sorprendente, porque yo la había comprado en un bazar, unos años atrás, y a mí me llamó la atención, porque era una muñeca muy bonita, este, de porcelana, ya sabes, las clásicas, ¿no? Con vestimentas de los 1500, 1600, ¿no? Yo encantada, ¿no? Entonces, y estaba grande, me acuerdo, entonces, dicen que la, la muñeca, como que estaba relacionada, a alguna especie de pacto satánico, con una familia, eso es lo que, lo que me dijeron dos o tres personas a eso, ¿no? Y que la entidad, pues estaba consumiendo energía mía, eso fue lo que me dijo, que por eso no me había atacado, como que yo le daba la energía, vamos a decir, suficiente a que esa, esa entidad lo estaba consumiendo, ¿no? Pero pues dije, ¿para qué quiero estar en mi vida, no? Entonces, mejor busqué la persona, y se la entregué, y pues ya no sé qué hayan hecho, ¿verdad? ¿Supiste cómo atacó a, a esta persona? Sí, dice que en los sueños, eh, dice que ese mismo día que me hizo la, la terapia a mí para, eh, pues esa meditación, que estábamos haciendo, que en la noche, él, él soñó como una entidad oscura, que lo rasguñaba, y de hecho dice que hasta amaneció con un rasguño en el cuello, entonces dice que, pues, como que le causó miedo, la dijo, no, hasta que te deshagas de esa cosa, vamos a volver a, a hacer las terapias, y sí, dicho y hecho después, posteriormente ya, ya como que volvimos otra vez a, a hacer nuestras meditaciones, y todo esto, pero sí, fue un caso que me sorprendió, porque pues realmente, nunca me había, no me esperaba que, que eso pasara, ¿no? O sea, yo sé que se escucha muy cliché, de la rubia, que compra una muñeca, en un bazar, ¿no? Y de repente estaba poseída, yo sé que suena Anabel, pero digo, pasa, ¿no? Son cosas de la vida que pasan, y pues realmente, te dejan la experiencia, ¿no? Ahora sí le pensarías, hasta para comprar cualquier cosa, en un bazar, porque no sabes que energética, cosas energéticas tenga, exactamente. Oye, y estos, estas personas, cuando les mandas la fotografía, y les preguntas que si tiene algo, coinciden en que tiene algo, pero, ¿alguno te describe qué es lo que tiene? Me decía, más que nada, había dos personas, y me dijeron que era como cuestión demoníaca, o sea, me dijeron, tú tienes una cosa equivalente a la Anabel, así me dijeron, entonces yo sí como que dije, ¡ah, caray! Y una persona, como me decía que era como un espíritu protector para mí, y yo sí como que, no, gracias, no quiero, no quiero esto, este, y yo la verdad, digo, con todas esas actividades espirituales que he llevado a cabo, no suelo, ni creo, vaya a involucrarme yo con una especie de entidades de ningún tipo, entonces, este, por eso como que decidí mejor cortar, ¿no? Pero sí, como recomendación, y como lo dije en el video pasado, cuídense de andar comprando a veces cosas en bazares, porque no sabemos toda la historia previa que traiga, y puede ser que a lo mejor, pues nos estén consumiendo energía, o tengamos algo en nuestra casa que algo tiene, así de simple. ¡Qué loco! ¡Qué interesante! Fíjate que dentro de las historias que traía, ok, hubo unas, hay una cuestión en torno a los fantasmas, los espíritus humanos, que yo tengo muchas interrogantes, es, hay estudios que me cuentan que parece, como si fueran un holograma que se está repitiendo, hay historias en las que me cuentan que parece que, algo asumió la identidad de esa persona, pero estás hablando de algo totalmente diferente, hay en otras que parece que, como lo dijiste, un plano en el que, las personas se quedaron haciendo el trabajo que hacían en la vida terrena, y continúa, y continúa, pero ya no es el cuerpo físico, no es el espíritu, entonces, tengo dudas acerca de ese mundo espiritual, pero me topo con una historia, que me abrió como, una posibilidad más, que me llamó mucho la atención lo que mencionaste hace rato, lo que creen las personas, existe la posibilidad que eso sea lo que materialicen al final, en la creencia judía, existe algo que se llama el Seol, que es el lugar de descanso de los muertos, que ese lugar es un lugar oscuro, en el que pasarán ahí, cientos o miles de años, hasta que sean liberados de ahí, y mientras están en ese lugar oscuro, no es un lugar de tormento, es un estado, es oscuridad, bueno, normalmente en las posesiones, se habla siempre de demonios, pero, en estudios ya más profundos, se sabe que no, que no existen nada más posesiones de demonios, existen de espíritus humanos, de gente viva, y existen también, de espíritus que se cree que son condenados, pero hay un caso, muy raro, esos que se creen que son condenados, son porque durante la posesión, les piden información, y ellos son los que revelan, su historia, que fueron como individuos, exactamente, bueno, pero hay un caso muy extraño, en el cual no es ninguna de estas, ok, resulta que una persona, va con Gabriel Amor, y le dice que, ella está sufriendo de una posesión, desde hace unas semanas, y él dice, oye, que campante vienes, y me lo cuentas, porque lo dices así, dice, es que, realmente pierdo conciencia, y me han dicho que estoy haciendo cosas, como de una persona loca, ya fuimos, revisamos, no tengo absolutamente nada, estoy seguro que tiene que ver con algo espiritual, por favor, hágame un exorcismo, el padre amor, es un tipo en el que él siempre lo dijo, yo no tengo ningún poder especial, yo no puedo saber si tú tienes o no tienes algo, lo único que yo tengo, es hacer exorcismos, y si la persona reacciona mal, puede haber algo, y él tenía, como él se sabía, alguien como sin poderes, tenía colmillo, y había hecho muchos trucos, a lo largo del tiempo, que él documenta, él decía, cosas que las que yo hacía, es que de repente, bendecía agua, y exorcizaba agua, y yo no les mencionaba, y les ofrecía agua, para tomar, entre esas, no todo era ese de ese tipo, y me tocaban las personas, que entre 5, 10, 7 vasos, el que no querían, era el del agua exorcizada, ellos no sabían, y yo nunca les dije, que era de ese tipo, y todos los demás lo tomaban, pero ese no, y siempre buscaban, y lo brincaban, y entonces yo notaba, donde hay algo, que percibe, que le estoy dando algo, que le va a generar, un problema, bueno, comienza a hacer los exorcismos, con esta mujer, al segundo, cambia la voz, se transforma, como en otra persona, a nivel de, postura, voz, actitud, y habla, y dice que, él está ahí, porque a la mujer, le hicieron brujería, y le pide disculpas, al sacerdote, y a la mujer, y le dice, perdónenme, yo no quiero estar aquí, dice, un sujeto, en un cementerio, tomó huesos de mi tumba, y su brujería, para esta mujer, y me metió aquí, yo sé que le estoy haciendo, sufrir, pero no puedo hacer nada, y si usted me ayuda, yo me voy, yo estaba en un lugar oscuro, entonces comienza a hablar con él, y resulta que él era un judío, y él empieza a hablar, que estaba en el Seol, total, que eso, dice él, a mí ya me ha ocurrido, muchas veces, que continúa la posesión, y al final resulta que no, que es una imagen, que quieren dar, para que los dejes tranquilos, le pregunté, que cuánto tiempo iba a estar, y él dijo, voy a estar 20 días, y pasando los 20 días, yo me voy a ir, dice, comencé a hablar, de muchas cosas, que si verdaderamente, era un alma, que tenía que descansar, tenía que saberlo, porque él hablaba, la forma en la que murió, fue una forma muy desastrosa, mencionaba, que estaba ebrio, y atropelló, un montón de personas, chocó contra un muro, y falleció, y que ese es el último momento, que tiene como de su vida, entonces, que él estaba arrepentido, de ese final, pues comenzamos, a hablar acerca de eso, y de cierta manera, mostraba su arrepentimiento, hablaba de las cosas, que había cometido mal en vida, y al final, tuvimos varias pláticas, varios exorcismos, y 20 días después, se fue, pero antes de irse, dijo esto, díganle a esa mujer, que le pido disculpas, por todo el daño, que le causé, si existe un cielo, y yo voy a ir allá, díganle, que voy a estar rezando por ella, por todo este mal, que le hice, nunca fue mi intención, dice, después seguimos haciendo exorcismos, por eso ya no estaba ahí, y ella ya estaba libre, ha sido el único caso, que he tenido, en el que es el alma, de una persona, que parece que está en el Seol, está loco, está interesante, una perspectiva bien distinta, porque por lo regular, casi siempre, pues sí, los exorcismos son, cosas negativas, demonios, o incluso seres, o espíritus de personas, pero que no son tan benévolos, en este caso, y pues sí, aquí, como decíamos, en este caso, por ejemplo, a esta persona, pues estaba como en esta especie, de limbo, de la oscuridad, y todo esto, el Seol, que él le llamaba, muchas religiones, coinciden en esa dimensión, también, entonces, yo voy más de la mano, como de, lo que la gente crea, es lo que va a pasar, al momento, cuando ellos ya se vayan, o sea, porque, pues ha pasado, no sé si te había tocado, escuchar experiencias, por ejemplo, de gente que estuvo cercana a la muerte, o que estuvieron, ¿cómo se dice? El túnel de luz, y todo eso. Sí, que se mueren, y vuelven, y cuentan su experiencia, pero, hay muchos patrones, que son, acertadamente, muy, adecuados, a la religión, que cree la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, me tocó una vez un chico, que él, fíjate, que era como, como que había quedado, sin caminar, entonces, él, antes de esto, tenía una vida, pues ya sabes, el típico regio, con carrera prometedora de ingeniero, y el más guapo, y que las novias, y todo esto, y creo que, pues tuvo ahí un exceso de alcohol, y chocó, y quedó, pues completamente, pues inmóvil, ¿no? O sea, como que de las piernas para abajo, pero él, de tan fuerte que estuvo el accidente, pues quedó con repercusiones también en el habla, y cosas así, ¿no? Y él me decía que cuando él murió, que fue como que hubo un momento en el que había muerto, y luego que fue al cielo, y que vio las nubes, y que vio a la virgen, este, que rezando, y que vio a Jesús, y yo le preguntaba, oye, pero ¿cómo son físicamente? No, así como, como en la iglesia, como que, que la virgen huerita, y que el, el Cristo de los rizos, y yo decía yo. ¿Y italianos? Sí, yo no, o sea, yo al chico, obviamente yo le creí que él murió, y que obviamente vio esas cosas, pero yo dije, pero viendo el contexto histórico, y cultural, digo, pero es que no es correspondiente a las descripciones que deben de ser, entonces, después me topé, con mucha gente de estas teorías, de que dicen, pues es que cada quien va, a donde piensa que va a ir, ¿verdad? Entonces, este, es muy interesante. porque, ah, porque casualmente, aparte de todo esto, la virgencita, y el, ¿cómo se llama? Jesús que vio, le dijeron, no, tú tienes que regresar, y tienes que hablarle a todos de mí, y convencerlos que se hagan a la religión, entonces, es como que, y claro que me intentó convencer, y así como que, dude, no va a funcionar, eso no va a pasar, pero gracias, no, o sea, obviamente le agradecí, su, su relato, su, este, su intento como de, a lo mejor de ayudar espiritualmente, ¿verdad? Porque se, se agradece, se agradece, pero pues, tampoco es de imponer creencias, ¿verdad? Entonces, este, me llama la atención eso, ¿no? Como estos patrones de esta gente que se repiten en sus muertes, o en lo que ellos piensan a donde van a ir, y pues sucede en varias religiones, ¿verdad? Así también los hindús han de ver a Cali, o han de ver a Ganesha, o ¿cómo se llama el elefante, ¿no? O sea, no sabemos los hindús, ¿no? Interesante planteamiento, o sea, personas que hayan vivido este efecto de, de vida después de la vida, este, que sean de otras religiones o de otros continentes. Estaría bien interesante investigar, ¿verdad? Que buen planteamiento acabas de hacer. Hay que investigar, hay que investigar, porque, ¿qué tal si ellos ven al elefante ese y a la mujer azul, y los chinos ven a, no sé, que es Buda lo que es en China, ¿no? También, bueno, tienen budismo, bueno, que ya son más comunistas, ellos ya no creen tanto en la religión, pero sí, este, vamos a ver, porque nosotros sí vemos el trasfondo, como decimos, judeocristiano occidental, y que, pues, virgencita, y Jesús, ¿no? Y, pero, pues, hay más cosas en otros lados del mundo, ¿no? Se sabe que en esos, en esos momentos hay una descarga de, de MDT, creo que sí, de MDT, exactamente, y que, es la glándula pineal, ¿no? Exactamente, y que con esa descarga, tienes una, una visión tremenda, claro, que existen unos métodos para generar esa descarga, aun cuando estás vivo, y muchas personas que les llaman que es como morir un momento, y he conocido personas con esa experiencia, y varían, hay personas que han tenido el túnel, hay personas que han visto a sus eras religiosos, hay personas que han estado en un limbo volando, hay personas que han estado en un lugar oscuro, varía, y cuando han hecho en repetidas ocasiones, a veces han tenido unas pesadillas tremendas, a veces han tenido cosas maravillosas, el punto es que una de las cosas es el DMT, y otras cosas son experiencias, es que es muy loco, porque ha habido personas que tienen experiencias que trascienden, a una visión bonita, y de repente llegan, se ha tocado personas que tienen información, pasan a mejor vida, y lo que recuerdan es, estaban operándome, o sea, esta historia la conté aquí, y era una chica, que le están haciendo la operación, y cuando pasa la operación, hubo un montón de cosas, porque fue una emergencia tremenda, y estaban un montón de doctores ahí, etcétera, pasa la operación, y ella habla con el doctor, le dice, doctor, gracias, y discúlpeme, por la situación en la que lo metí, y dice, no, no te preocupes, es mi trabajo, y dice, no, no, es en serio, yo vi, que usted estaba muy estresado, y le empieza a contar un montón de cosas, en torno a lo que ocurrió en la operación, que ella estaba muerta, pero detalles, de la ropa con la que estaba vestido, se les cayó una jeringa al piso, y vio que el doctor estuvo unos minutos, pensando si le inyectaba o no, porque había perdido toda la cuestión de, pues de salubridad, porque deben de estar, no recuerdo ahorita el nombre, pero, como aprobados, o algo así, es que los tienen, para que no tengan ningún tipo de virus, están como que en ciertas condiciones, esterilizado, exactamente, cuando cae y toca el piso, eso se perdió al instante, entonces, él pensaba como si lo hago o no lo hago, y ella dice, yo lo estaba viendo, y yo le gritaba, háganlo, no lo piense, no importa que pase, pero va a ser mejor a que esté muerta, y comenzó a describir a todas las personas, que estaban a su alrededor, que hizo en cada momento, y dicen, ahí es una experiencia, diferente, al té, o sea, es realmente el cuerpo, algo se salió del cuerpo, y tuvo conciencia del entorno, también he conocido personas, que han logrado eso, bueno, más bien he conocido personas, que conocieron personas, pero personas de mucha credibilidad, que han contado historias de personas, que se han logrado salir del cuerpo, pero, que han tenido experiencias de, donde han visto algo más, y a veces es muy bueno, y que los llena de, calidez, amor, ajá, y otros, que no, desesperanza, destrucción, etcétera, no, es como si te hablaran el que, pues tal vez si existe, hay un entorno, ajeno a la persona, o tal vez es un entorno, que nosotros fuimos creando, o cada vez, o tal vez todos tenemos diferentes destinos, ¿cómo es eso? Pues sí, que cada, o sea, nosotros coincidimos todos, en esta dimensión, en esta tierra, pero pues cada quien, al final de la muerte, en el camino, se van para otros lados, o sea, como si hubiera más dimensiones, en las que pudieras caer, pues, con tanta, con tanta, ¿cómo se dice? Opción, tanta diversidad de teorías, y tantas experiencias de gente, que ha atravesado por ese camino, no, ¿por qué no? Qué loco. Estaría interesante también abordar eso, como que cada quien, pues, estamos en diferentes niveles de conciencia, si cada nivel de conciencia, se rige a diferentes dimensiones, unos reencarnan, otros se van a este cielo, este infierno, otros al limbo, otros a, este, a la proyección, a regresar a este plano, o sea, hay miles de teorías, ¿no? Entonces, quién sabe, si todos a lo mejor vamos para donde mismo, ¿no? Tal vez todos, hay muchos, muchos caminos y muchas líneas, ¿no? Dependiendo de la conciencia de la persona, o del cerebro de la persona, ¿no? Qué tanta apertura tengas. Qué interesante, qué interesante. Estaría, estaría padre abordar eso, ¿no? También, porque sí, porque, por ejemplo, si nos podemos investigar de, eh, ¿cómo se dice? A cuestiones cercanas a la muerte, ¿verdad? De personas, como decías, de la India, o de algún lugar así muy exótico, que tienen otros dioses, diferentes a nosotros, qué es lo que ellos ven, ¿no? He visto por ahí, no me consta, ¿verdad? Porque no sé yo el dato médico, no me voy a atrever a asegurar un dato médico, ¿verdad? Pero sí, he visto varios, como, como artículos que dicen que cuando uno muere, el cerebro, aparte de producir el deméctrico y todo eso, tiene una cierta carga energética todavía después de la muerte, o sea, carga eléctrica, muy débil, pero ahí está, y hasta después de cierto tiempo ya se desvanece. Ya se desvanece. Tal vez es como parte de la función, en lo que salimos, ¿no? Es más, ahí te va, una cosa que es súper loca, que no sé cómo entra en todo esto, los forenses. ¿Sabes que una de las cosas que hacen los forenses es hablarle a los cuerpos? Ah, para que se acomoden. Bueno, parece, parecía que fuera como una leyenda urbana, es verdad, o sea, muchos es parte de los tips que se pasan, gente que ya tenía muchos años, y hubo alguien, vino aquí esta semana y me dijo, yo lo viví, güey, había un, nos pusieron una vez, él es médico, dice, estamos con un cuerpo, y tienes que tener mucho cuidado porque está en un rigor mortis, que estaba tan rígido el brazo, que lo teníamos que acomodar, que si lo mueves, además lo fracturas, y entonces afectas al momento en que se hace el dictamen, porque van a aparecer fracturas que no deberían de estar ahí. Bueno, dice, llega una persona, que tiene muchos más años que nosotros, y le decimos, pues no le podemos acomodar el brazo, no lo queremos fracturar, dice, miren, es que trátenlo con respeto, y le empieza a hablar, dice, y el brazo blandito, güey, nosotros teníamos batallando con él 15 minutos, y le empieza, no le podíamos sacar la camisa, y cuando le está hablando, el cuerpo lo puede ir acomodando de tal manera que puede hacer eso, y yo le dije, ¿cómo lo puedes explicar? dice, a los médicos nos dicen, hay muchas cosas que le vas a encontrar la explicación, y otras que te debes de brincar. Mejor ni le busques, nada más acéptalas. Pero es una locura, porque ya para ese punto, no hay, o sea, no hay esa electricidad, ya no hay nada, pero pareciera que todavía hay algo vinculado al cuerpo, que entiende estos tratos, estos afectos, estas cosas. Puede ser a nivel, digo, científico molecular, lo que pasa con el agua, ¿no? Por ejemplo, cuando, si has visto este experimento de que las moléculas de aguas, que uno le dice groserías, y otras cosas buenas, a lo mejor puede ser que haya algo así. ¿Pudiera ser? O, pues ahí está, vamos, vaya la comparación, no me, no me, no me funen, pero por ejemplo, hay muchos microorganismos, por ejemplo, los microorganismos del pan, nunca has escuchado, también los panaderos hacen algo parecido, que al momento que están haciendo la masa, dicen que entre más groserías les grites, y tontera y media, se infla más el momento que se hornean. no sabía eso. Entonces, hay algo ahí, puede ser a nivel vibracional, algo que se esté transmitiendo, las plantas también, cuando les hablas bonito, crecen más, entonces, yo creo que pudiera ir por ese camino, vamos a decirlo en el sentido de nivel de la materia, ¿verdad? Puede ser, porque sí, prácticamente, pues ya, si el alma o la persona ya no está aquí, pues obviamente no es que la persona diga, ah, le voy a hacer el favor al médico, ya me voy a mover, ¿no? ¿verdad? Pues no, yo creo que puede ser algo así, obviamente, hablando de un cadáver, pues sí tiene que haber ese respeto, a veces yo creo que por ellos, por el mismo tipo de estilo de trabajo, pues ya los ven como un cuerpo más, un caso más, y pues a lo mejor es como, a ver, no, esto fue un humano, este, tuvo un alma, es papá de alguien, fue mamá de alguien, fue hijo de alguien, entonces es como, a lo mejor también pudiera hacer eso, no sé, es una tradición así, ¿no? Tú siempre traes teorías muy locas, me gusta. Todas las teorías conspiranoicas. Qué bien planteada, pudiera ser, también ha habido personas, o sea, sería interesante checar, la situación de la mediunidad, a mí me genera cierto problema, porque sabemos que es una línea bien delgada, entre personas que saben cómo manejar personas, y personas que realmente tienen algún tipo de dolor. Ah, sí, hay mucho charlatán. Hay mucho charlatán, entonces, he sabido de algunos que parece, que son personas que sí tienen algo, algún tipo de carisma, dono, algo así, y que a veces tienen este tipo de conversaciones con los cadáveres, porque todavía hay esencia de la persona ahí, pero ya no la registra ningún aparato, que es parte del, quién sabe, pero también lo que estás planteando es muy interesante, porque si pudiera ser, que al momento de hablarle bien y con respeto, estás quedando algo a nivel, molecular, material, y que se relaje el cuerpo de cierta forma. Exacto. Sería interesante manejar el tono, la intención, y diciendo palabras que no tengan sentido, para ver si eso provocara lo mismo, y entonces va por esta onda sónica. Por ahí, ¿verdad? Muy interesante. Pero bueno, Mina, ¿algo con lo que te quieras despedir? Pues bueno, no, pues yo creo que bien agradecida de estar aquí con ustedes de nueva cuenta, este, compartiendo estas historias, estos relatos, estas teorías, este, también los invito a ver el video anterior, que por ahí está en el canal de Hablemos de lo que no existe, este, y pues deseándoles que tengan una buena noche, que traten de dormir con todo lo que acabamos de conversar aquí, que estuvo muy profundo, este, y pues más que nada, aquí estamos para la próxima también. Aquí estamos, ya me estoy apuntando. Ciento por ciento, ya sabes que aquí tienes tu podcast. Oye, Mina, ¿dónde te pueden seguir? Ah, claro, estoy en Instagram como Mina is art, o Mina es art en español, pues soy artista plástica, y también hago tarot, por si alguien quiere informarse, pues ahí estoy, a sus completas órdenes. Para que la gente se quede o no con esta idea, ¿tú tienes algún tipo de poder, carisma, o aprendiste el tarot como de una manera? Fíjate que siempre me hacen esa pregunta, yo creo, un disclaimer aquí como dicen, yo no me considero experto espiritual, y sinceramente yo no creo que haya en la tierra un experto, así que sepa todo del otro mundo, ni mucho menos. Para mí, si me preguntan a mí, todas las personas, todas, todas, todas las personas del mundo, tenemos dones, que no sé si sean cuestión de nuestro cerebro, o espiritual, o lo que sea, pero, entre más nos abramos a expandir estos dones, a trabajarlos, a conectar con ellos, y con nosotros mismos, más nos vamos a conectar con nuestra espiritualidad. Yo, en mi caso, podría decir que lo que pienso que a lo mejor se me facilita es la intuición, he hecho lecturas a personas, este, en las cuales, pues, les doy una orientación espiritual, hay eventos que se predicen y que se cumplen, pero así como, no es como que yo me crea la elegida de Dios, o soy una X-Men de los cómics, no, nada de eso, o sea, yo creo que todas las personas tenemos estos dones, igual yo los invito a ustedes a que traten de conectar con su parte interior, este, con su, con su, consigo mismos, con Dios, con lo que crean, pero con la espiritualidad, y se abran a tener una percepción más amplia de las cosas, que no todo es negro y blanco, que, este, que las personas que hacen, bueno, esto que le dicen brujería o adivinación, o etcétera, son malas, no, simplemente son dones que todos los humanos tenemos, pero no todos se abren a explorar, entonces para eso estamos algunas personas, que a lo mejor tenemos un poquito de una conciencia existencial más amplia, y se, y orientamos a otros, verdad, pero les aclaro, yo no me considero ultra experta, ni la mejor, ni nada de eso, simplemente pues yo, vamos a decir que es como una especie de servicio que yo hago a la gente, no, de, de poder orientarlos de manera, vamos a decir espiritual, verdad, no, tampoco soy la Santa Madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos, pero trato yo de, de brindar mensajes que aporten cosas positivas, y orientación, sobre todo en momentos de, de crisis, de dificultad, muy bien, Mina, muchísimas gracias, gracias a ustedes, y para la familia nocturna, espero que pasen bonita noche, y que tengan dulces, pesadillas, bye, bye,